Cambien de silla, cambien de silla, ahora a ver. Cambiemos de silla, a ver, vaya. Cambiemos de silla, que es la misma. ¿Jugamos sillitas? Las sillitas, las sillitas. Perdieron, gané. Yo me quedé sin silla. ¿Cómo le hicieron que había cuatro sillas si yo me quedé sin silla? Oye, no, si estás... Bueno, te saludo, Gino. Yo también te saludo. Estaba jugando stop ahí. Carlita. Oigan, en Campeche ha aumentado el número de jaguares en las reservas naturales, de Laguna de Términos y Pérez. Estéticamente maravilloso. Espectaculares. Un poco bravos, pero... Un poquito, nada más. Un poquito. Dani, cuéntanos. Tengo mucha novia. ¿Sí? ¿Tenés ropa interior de jaguar? A ver. Míralo, échale, échale, repos. ¿Qué repos? Toda pérdida. ¡Detesto esto, detesto! ¡No, por favor! Un VIP, un VIP. ¡Venga, Rafa! ¡Se la derramo! ¡Todo, todo! Parece que está temblando. ¡Échale un dedo! ¡Ay, qué barbaridad! Pero sí, la verdad es que... No, se vio impresionante. Y bien dijo, hizo su trabajo el muro de contención, porque salvó vidas, yo creo. Pero bueno. Ese sí fue duro contra el muro. Estuvo duro contra el muro. Qué bueno que no hay lesionados. Exacto. Autoridades de medio ambiente de Veracruz buscan recolectar de 10 mil... Y pobre güey de arriba escupía. Ya todos, la boca seca. ¿Qué hacen? Toda la tripulación, toda la tripulación se... Bueno, yo saludo a todos los que son fanáticos de la realidad virtual. Vienen hasta... Regina, Canadá, te espera un día mayormente nublado con una máxima... Aquí está, con una máxima de menos 3 grados y una mínima de menos 8. Esta Regina anda muy fría, ¿eh? Anda muy fría. Anda muy, muy fría. Más o menos fría, ¿eh? Sí, es verdad, es tremenda, es tremenda. En Villa Ángel, Argentina, se espera un día soleado con una máxima temperatura de... Unos deliciosos, espectaculares, 38 grados centígrados. Ya, ahí va. Así, mira, pareja. Pero así es que me tengo que bajar el vestido. ¿Es ya para atrás? Para acá. Oye, estamos acá, alguien para su lado. ¡Aguenos! ¡Aguenos! ¡Síguele! ¡Derecha! Todos deberíamos de bajar. ¡Adelante! ¡Ahí, así no! ¡Adelante! Así. ¡Atrás! ¡Para allá! ¡Ey! ¡Para allá! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Luego derecha! ¡Izquierda! ¡Y para atrás! ¡Y para atrás! ¡Y para atrás! ¡Y para atrás!